Te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Este cruel despecho No lo he de borrar Aun después de todo Yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer ¿Qué? Cuando me hiciste el corazón ¿Qué? No lo he de borrar Solo sufrimiento diste a mi vida, este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando, y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas, y yo por confiado donde fui a caer